Mi nombre es Alonso Pérez Morales, soy el director de la fundación Standex, una organización sin ánimo de lucro que gestiona y promueve la tradición cultural de la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. Y estamos acá gracias al proyecto de Cartagena Emprende Cultura, que es auspiciado por la Cámara de Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo, y como invitado del cuarto mercado cultural del Caribe. Listo, entonces me decís que tenés por ahí unas cosas deliciosas que... Ah, sí, claro. Sabes que comemos todos. Este año estamos pues en el departamento de gastronomía, y ahí tenemos pues comida típica cartagenera, los fritos cartageneros, la arepa de huevo, la garbañola... Vamos a verlo. Venga, 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 la comida, viendo y vendiendo. Aquí, esta es la bandeja de la arepa de huevo, la famosa arepa de huevo cartagenera, carimañola, y la empanada de carne, así como los dulces típicos de la región, que puedes apreciar ahí a la derecha, empacaditos bien diferentes. Además, aparte de esto, hoy tenemos, y nos acompaña acá nuestro compañero Elías Pardo, restaurante, con la muestra de ceviche de camarón. Delicioso ceviche típico cartagenero, hecho por nuestro gran chef Elías Pardo. Aquí está la posta de cerdo en salsa criolla, medallones de cerdo en salsa criolla, acompañado de un arroz en titoté, coco frito, delicioso, para complacer los paladar, los paladares más exquisitos. Aquí está una muestra de, un display en fruta de, para que lo vean. ¿Puedo decir que este arregno es hecho por quién? Por Elías, Elías Pardo, que nos acompaña también dentro del proyecto Cartagena Emprende Cultura. Está re bonito. Sí, señor, mire, unas flores, frutas, rosas, en todas las sandías, en la papaya, aquí puedes ver una rosa. Mickey Mono. Mickey Mono, el arte. Estamos intentados, hermanos. Lo invitamos a degustar. Muchas gracias.